no hay dinero ni para las estatuillas del Ariel. Lo que debería ser una fiesta nacional, estuvo a punto de convertirse en una tragedia, pues la 71 entrega de los premios Ariel 2017 estuvo a punto de cancelarse por falta de fondos. Y es que este año, el cine nacional sufrió uno de sus más duros golpes financieros, pues la Cámara de Diputados decidió recortarle drásticamente el presupuesto al Instituto Mexicano de Cinematografía en casi un 50%, lo que le representó una baja de 250 millones de pesos. De ese monto, más de la mitad se destina para el pago de salarios y costos de operación, lo que le deja sólo 100 millones de pesos para el fomento y producción de cintas, incluida una ayuda para el pago de la ceremonia anual de la entrega de los premios Ariel. Ahora bien, dichos premios son otorgados tradicionalmente por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas desde 1946, la cual también sufrió un fuerte recorte presupuestal, pues de recibir 10 millones de pesos en 2016, este año sólo se le otorgaron tres y medio. Con esos presupuestos disminuidos, la Academia de Cine destinó un millón de pesos para organizar la 71 entrega de los premios Ariel 2017, pero dicho dinero fue más que insuficiente, pues para la ceremonia del 2016, se erogaron 14 millones de pesos. Con un déficit de casi el 90% en marzo pasado se mencionó la fuerte posibilidad de que la ceremonia de los premios Ariel se cancelara este año, ya que ni el Incine ni la Academia de Artes estaban en condiciones de sufragar evento, pero ante la presión ejercida contra el gobierno federal ante la vergüenza de cancelar un suceso histórico, la Secretaría de Cultura salió al quite y destinó 3 y medio millones más para alcanzar el objetivo. Finalmente, con 50% menos recursos que el 2016, la 71 entrega de los premios Ariel 2017 se llevará a cabo a marcha forzadas el próximo 11 de julio, gracias a que la mayoría de los involucrados no cobrará ningún sueldo, además de que los gastos se redujeron al máximo. Ante esa impúdica austeridad, varios de los involucrados han tenido que pagar su propia transportación, comidas y hasta han tenido que poner de sus bolsas para cubrir algunos insumos. La situación ha sido tan crítica, que hasta se pensó en no entregar estatuillas para esta edición, y en cambio, dar a los ganadores un diploma que reconociera su esfuerzo, lo que generó la indignación general, y provocó que la Secretaría de Cultura cubriera el costo de los trofeos. Ante esas carencias, se espera que los ganadores y presentadores del Ariel 2017 reprochen airadamente el trato infame que se le está dando al cine nacional, y más aún, porque los legisladores mexicanos erogaron 34 millones de pesos para cubrir sus aguinaldos del año pasado, lo que representa tres veces más de lo que hubiese costado una ceremonia digna del Ariel para este año. Si te gustó el vídeo dale like, suscríbete a nuestro canal, y nos vemos, hasta nuestro próximo chacaleo. Gracias.